Uno de los temas que han sido tendencia en los últimos días ha sido todo lo referente a la casa de los famosos, por ejemplo el día 2 de agosto se llevó a cabo la nominación por medio de una ruleta y surgieron cosas muy interesantes, por ejemplo algunas personas estaban inconformes de que algunos integrantes salieron nominados, se empezó a hablar mucho de que esa ruleta posiblemente estaba manipulada y que no era justo que algunos personajes fueran a ser nominados en esta ocasión, pero por otra parte se supone que lo que más afectaría en esta eliminación basada en los resultados de una ruleta sería que fallara la estrategia, es decir, en teoría la estrategia era que la Barbie saliera nominada, pero por obvias razones iban a salir nominados otros dos que en teoría no querían que salieran, así fueran los resultados como fuera, obviamente aquí hemos llevado a cabo muchos master análisis tanto en la plataforma de YouNow como en la plataforma de Twitch y también por cierto esos temas específicamente en esos últimos días de la casa de los famosos, únicamente los trataremos por el canal de Master Espectáculos, ya que en ese canal se estará haciendo contenido a fondo sobre este tema que es tendencia en redes sociales, ya que precisamente tiene que ver con el mundo de los espéculos, así que como ya lo he comentado antes, si es muy importante que formen parte del grupo de Telegram para que puedan seguir el Master Contenido sin ningún inconveniente, además para que puedan checar el contenido que se publica en las demás redes sociales, en las demás redes que sí permiten el contenido sin censura, las cuales se encuentran en la descripción del vídeo, pero también las dejaré en la caja de comentarios, esto con la intención de que no me estén preguntando, ¿y dónde lo puedo ver? porque por alguna razón, aunque lo dejo en la caja de comentarios, pues hay personas que prefieren escribir que dónde lo pueden ver, a pesar de que lo menciono en el vídeo y lo dejo en la caja de comentarios, pero bueno, entonces han surgido algunas cosas muy interesantes, entre ellas por ejemplo esto, Confirmado, Barbie Juárez quiere salirse antes de la expulsión y echaría a perder todos los planes de la producción de Televisa para la final de la casa de los famosos, me llegó un whatsapp que estás viendo aquí en pantalla y te lo voy a leer, informantes me dejaron en claro que las cosas están sumamente candentes dentro de la producción, chingate esta, no puedo decirte mucho y no puedo responder a tus llamadas, porque andan como hormigas, con decirte que hasta nos quieren quitar los celulares a todos los que están involucrados con la casa porque les da miedo que se sepa lo que está pasando, pero a ver, te cuento, hace rato llegó chingo de gente a gritar a la casa y por órdenes de ya sabes quién, no pusieron alarma ni nada y como todos estaban haciendo ejercicio, la intención era estar manipulando a la Barbie Juárez porque se quiere salir de la casa antes del domingo de la expulsión, esto quiere decir que efectivamente dejaron que escuchara las porras de la gente y que me dejaron en claro también la producción ha contratado personas para que vayan a apoyar a Barbie desde afuera de la casa y ella siente el apoyo del público cuando son personas... Bueno, en pocas palabras han surgido personas que como ya es costumbre tienen supuestamente información súper confidencial y una fuente muy confiable, fuentes que dicen que hasta les quieren quitar los celulares a todos los que estén involucrados con la casa porque les da miedo que se sepa lo que está pasando y después menciona a verte cuento. Pero entonces las personas que tienen que ver con la casa se supone que tienen celular pero que a la vez se los quieren quitar, ¿no? Ahora, ¿esa gente estará también encerrada como los participantes de la casa sin poder salir? Porque digo, si no están encerrados, pues qué importa que les quiten los teléfonos celulares, simplemente ves qué es lo que está ocurriendo y cuando salgas, si te entregan tu teléfono, pues lo mandas desde ese teléfono o si no, lo mandas desde otro teléfono que dejes en tu casa y ya. Por otra parte, si esa gente está aislada pero con teléfono, pues quiere decir que no están tan aisladas como para que ciertos personajes se hayan puesto de acuerdo y hayan contratado sus servicios como informante, ¿no? Y así muchas cosas más, las cuales las estaremos analizando tanto en las otras plataformas como en el otro canal de YouTube, el que está enfocado a temas del espectáculo. Se quiere salir de la casa antes del domingo de la expulsión. Esto quiere decir que efectivamente dejaron que escuchara las porras de la gente y que me dejaron en claro también la producción ha contratado personas para que vayan a apoyar a Barbie desde afuera de la casa y ella siente el apoyo del público cuando son personas pagadas por la misma producción para seguir manipulándola y que no salga del reality. La Barbie Juárez les dijo que ella ya no quiere seguir en el juego y por todo lo que ha estado pasando y si le agregas a esto que la patrona solo quiere usarla a su conveniencia, las cosas están feas, feas, feas. Puras juntas, puros regaños. Perdón, puras juntas para regaños. Puras juntas para que según ella organizar el contenido, pero está que se la lleve el diablo. Si la Barbie Juárez, BJ, entra en crisis de nuevo y se mete al confesionario a chillar, ahora sí no la cuenta la productora porque ya le metieron dos cajes en serio y la gente de Endemol habla muy mal de ella a sus espaldas. Ellos son los que sí le están haciendo caso al público, pero la productora de Televisa es muy mamona y les dice que no a todo. Me enteré por ahí que le da mucho miedo que se sepa quién es el papá de su hija porque saldrían muchos trapitos a relucir y ella sabe quién, ella sabe bien que si se destapa la coladera saldrá toda la mierda y si vas a usar esta información, solo úsala como capturas de pantalla sin mostrar nada de mi nombre. Te paso toda la información porque también me enojan las injusticias y me enoja mucho que se quieran pasar de la raya con la gente, que se los chingan por mentirosos. Por cierto, que chinga su madre Jorge Elosa. Rufianes, mucha información. Entonces, pues aquí surgen cosas muy, muy interesantes, ¿verdad? Sobre todo porque incluso hasta le da la indicación de que si la va a utilizar, solamente la utilice como capturas de pantalla. Pero si son mensajes, ¿cómo más los podrías utilizar? Y también le da la indicación de que no muestre su nombre. Cuando por obvias razones, sería algo ya más que apalabrado, ¿verdad? Y que después de ser informante y haber acordado cómo se iba a trabajar para que no fuera revelado el nombre, no tendría mucho sentido. ¿A ustedes qué opinan? Ya saben, dejen sus comentarios. Por mi parte sería todo. Les agradezco y que sigan pasando excelente día.